Tú sabes que este amor no es de hoy, hace tiempo que te amo Tú eres la musa de mi vida, la estrella que más brilla, tú eres la luz de mis ojos Pero dime, si soy el hombre que tú amas, si es a mí a quien tú quieres Si soy el aire que respiras, si conmigo eres feliz Pero dime, si me amas como yo a ti Tú sabes que me muero sin tus besos, nunca intentes olvidarme Tú eres el sol que me calienta, la luna que me alumbra en mis noches más oscuras Pero dime, si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer, dime si soy lo que esperabas Si te hago morder la almohada, pero dime, si te vuelvo loca en la cama Tú sabes que yo soy tu perrito y ando detrás de lo que quiero Tú sabes que me muero sin tus besos, nunca intentes olvidarme Pero dime, si te gustan mis caricias, si te hago sentir mujer Dime, dime, si soy lo que esperabas, si te hago morder la almohada Pero dime, si te vuelvo loca en la cama Dale, 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 dale